El venerado santo de los narcos Justo en un cuarto pequeño, sobre un armario de metal, previo a la entrada de la sala donde se realiza el juicio desde la pasada semana. Allí está Malverde. Se desconoce cómo llegó allí pero una pequeña figura de aproximadamente 6 centímetros del santo Jesús Malverde, el cual está sentado sobre un sillón rojo que lleva su nombre con las manos llenas de dinero, apareció desde hace unos días cuando empezó el juicio contra del Chapo. Eduardo Valareso, uno de los abogados de Guzmán Loera, comentó que esa figura estaba allí desde el inicio del proceso. Al cuestionar el Chapo este dijo que la figurilla llegó allí como un milagro, no te pierdas, así relata el tiburón como rechazó 50 MDD del Chapo. Cabe destacar, que en 2014 Joaquín Guzmán dejó una nota en la capilla del santo en Culiacán para agradecerle al santo y darle sus peticiones. Gracias, patrón. Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. ¿Quién es Malverde? La leyenda de Jesús Malverde creció a mediados del siglo pasado, cuando el narcotráfico inició en México, siendo Sinaloa, la cuna de los más importantes carteles. Su verdadero nombre era Jesús Juárez Mazo, quien nació en las juntas de Mocorito, Sinaloa. Murió ahorcado, pero su leyenda cobró más fuerza por sus hazañas, ya que se decía que robaba ricos para dar a los pobres, por lo que fue considerado un santo. Aunque no reconocido por la iglesia católica, sus seguidores le erigieron una capilla en Sinaloa, donde cada 3 de mayo, llegan a agradecer y a pedir favores. Gracias por ver el video.